¡Aquí! 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 ¡Ah! ¡ jeśli no a genial! En el mar de la ciudad, en el mar de la ciudad, en el mar de la ciudad, se encuentra en el mar de la ciudad, en el mar de la ciudad, en el mar de la ciudad. En el mar de la ciudad, se queda directo el cupo. Se queda directo el cupo. A partir de mañana, ha prohibido venir el tapón a los oídos. Porque el cupo le puede ponerse un poco. ¿Se pasa acá los pímpanos con los cimbales? ¡Hola, señores! La estación vale un dólar, ¿quién dijo yo por aquí, señores? ¡Cómate, patrocito! ¡A dólar, a dólar, a dólar, a dólar! ¡Mamá, mamá, es que descanse, descanse! ¡Mamá, mamá, no tenga hija caprichosa, le digo! ¡Que así van a andar todo el tiempo, caprichosa, le digo! ¡Ay, la verdad! ¡Pero no estuvo! ¡Pocojo hija de otra mamá! ¡Hola! ¿Qué robotón? ¿Qué robotón? ¿Qué robotón? ¡Cocatron, por aquí! ¡Huh! ¡Mamá! ¡Cómate, mamá! ¡Está mal con el cristal! ¡Mamá! ¡Cámate, chémate! ¡Mamá! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Five, chémate! ¡Five, chémate! ¡Five! Música 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 Música